Acompáñame a preparar esta riqui refrescante agüita de jamaica. Apañar con unos hielitos y te queda bien fría. Hola, hola mi gente, bienvenidos al canal Deli Maricuki. Y pues vamos a prepararnos una riqui deliciosa agua de jamaica. Y esta es la flor de jamaica, quien no la conozca. Yo puse a remojar una taza de flor de jamaica, de estas medidoras, en dos tazas de agua durante toda la noche. Esta jarrita es de dos litros. Aquí ya colé mi jamaica. La voy a integrar. Y la voy a enjuagar ahí mismo. Y vamos a endulzar al gusto de cada quien. Vamos a revolver hasta que se disuelva el azúcar. Y ya tenemos nuestra rica y deliciosa agua de jamaica. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Te invito a que la prepares, es un agua fresca bien rica. Y nos vemos en otra recetuki con Deli Maricuki. Bye. Bye.